En el caso mío, yo no había podido estudiar el secundario porque, bueno, en mi casa había que trabajar. Fue una decisión junto a mi señora, los dos estamos cursando tercer año, fue una decisión de ambos a través de dar un ejemplo a nuestros hijos. Y, bueno, tenía el EMPA para terminar la escuela, para poder el día de mañana tener un título y un buen trabajo y llegar a tener una familia. Fue una entrevista muy agradable donde creo que estaban buscando los chicos que no estaban participando a nivel de escolaridad. Y, bueno, yo dije que mis hijos no, pero que yo sí. Y, realmente, es maravilloso lo que yo voy aprendiendo y lo que se va abriendo mi cabeza. Y puedo comprender un montón de cosas. Para mí es cumplir un sueño. Yo estoy cumpliendo un sueño. El primer día que pisé el primer escalón, me sentía la dueña del mundo. Porque quiero superarme. A mi hijo le digo que estudie y él también me vea que haga un sacrificio. Así que por ese lado lo veo que tengo muchas ganas. Y después no descarto seguir estudiando algo. Y creo que estaría bueno que siga con ese pensamiento cuando termine de acá tres años. Me parece que ahora lo que me da la impresión, que se intenta también, que la EMPA forme parte de las demás modalidades. Que eso también antes no se veía mucho. Esto a mí me llena mucho de alegría. Porque no queda aislada. O sea, antes era algo como que, bueno, sí se puede. Ahora no. Es parte. Es parte de este proceso educativo. De estos cambios que hay en la educación. Que a mí me gusta muchísimo, inclusive, que se están dando en la escuela media, pero que también se han hecho la EMPA. Acá en la escuela aprendí muchas cosas sorprendentes, historias naturales, con respecto a lo que es la química. Todo eso me sorprendía cada vez que teníamos la materia. Y lo que yo me encontré con la EMPA cuando entré fue un poco revivir una etapa que yo no había vivido nunca, porque era mi etapa secundaria. La EMPA en ese tiempo era muy distinta, como es ahora, pero empecé a ver un mundo nuevo. Sobre todo el mundo del conocimiento. No hace mucho tuvimos una reunión con la primaria que está acá cerca. Fue para incentivar a los chicos que terminaban la primaria nocturna, para incentivarlos a que sí continúen en la secundaria y no se queden con eso nomás, con la que terminó la primaria nocturna y abandonen. Entonces fue una charla como para incentivarlo y que ellos sigan, continúen acá el EMPA por la noche. No importa lo que digan, empezar es difícil el empezar. Una vez que uno agarra el ritmo uno ya va solo. Y yo les diría que no duden en anotarse, porque yo tenía mucho miedo y yo creía que ya a esta edad no me servía de nada. Y ahora veo que me sirve de mucho. Y que no tengan miedo. Porque yo me creía también que no iba a poder estar siempre eso de que uno, no, a mi edad ya no me va a salir, no voy a poder. Pero sí se puede. Si uno tiene voluntad de aprender y tiene ganas, se puede. No importa la edad. Mira, yo lo primero que le diría es que realmente realice su sueño. Yo siempre tuve a la modalidad como un sueño. Aquí cumplí mi sueño. Yo creo que es el espacio que nos permite la educación para cumplir un sueño. Un sueño que está postergado. Creo que el día que nos recibamos junto con mi señora, los gratos recuerdos de haber pasado tres años, fabulosos, con directivos, profesores, te enseñan muchísimo. Yo le debo esta modalidad todo. Le debo todo. Porque en el caso mío, si no hubiese existido la modalidad de adultos, yo no hubiese podido terminar mis estudios secundarios y hoy no sería profesora. Terminé el profesorado, me recibí y tuve la suerte... Es como es la vida, ¿no? Porque tuve la suerte enseguida de empezar a dar clase y enseguida a dar clase en una EMPA. Me toca hacer un reemplazo en la 1164, en cuarto año. En cuarto año y en primer año. Y recibo el impacto emotivo más fuerte para mí porque me toca ir al aula donde yo había terminado. Y al mismo tiempo al otra aula donde yo había empezado. Y fue muy emotivo para mí entrar en ese aula. Y lo primero que dije, yo un día estuve en ese banco. Y espero que ustedes recorran el mismo camino que yo recorrí. Y que sean tan felices como yo fui. Porque yo fui feliz. Yo disfruté de la EMPA. ¡Gracias! ¡Gracias!